Justo hoy en el Día del Amigo venimos a ver a aquellos que son amigos de todos los vecinos de Moreno, que son los bomberos voluntarios de este distrito, a entregarle una resolución y una comunicación que aprobó el Consejo Liberante el último miércoles en sesión ordinaria relativas al reclamo del pago del subsidio que no está recibiendo hoy y desde hace un año y medio. El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios lo ve con preocupación y nosotros queríamos generar esta herramienta, entregársela a los bomberos voluntarios de Moreno. Carlos Huar nos recibió con parte de la comisión y con Ariel Barcala, que es el actual jefe. Le entregamos simbólicamente la resolución que ellos van a llevar a la Cámara de Diputados, que van a llevar a todas las discusiones que tengan que dar para pelear por esta herramienta que es tan necesaria que, a ver, nosotros reconocemos, hoy hablábamos casualmente con Carlos y nos decía que, bueno, Moreno capaz que es una isla distinta del cuartel de bomberos, tiene otra administración, pero digo, a lo largo del territorio no están recibiendo este subsidio que corresponde por ley y, bueno, nuestra intención hoy era esta, acercarnos hasta acá, recorrer un poquito el cuartel y con los concejales que vinieron poder charlar con ellos. ¿Visitando una institución modelo dentro de lo que es la federación por el crecimiento que han tenido bomberos en los últimos años? Sí, a ver, cuando recorres el cuartel te encontrás con las 30 unidades, 140 bomberos voluntarios, con un edificio nuevo, nos mostraba cómo son los ingresos ahora y las salidas para los camiones, para cada unidad, bueno, los que tenemos amigos acá sabemos lo que es el compromiso que tienen los bomberos voluntarios, así que felicitarlos y, bueno, cuentan con nosotros para otras actividades. Nos comprometimos no solamente a recibirlos en el consejo y tener las puertas abiertas, sino a visitar por mes, no sé, nos dividimos por los bloques, pero ir visitando a la asociación para charlar las problemáticas en común que tienen. Bueno, Carlos Gómez, seguramente una visita importante para ustedes en esta interacción que necesitan con distintos sectores del Estado Nacional en una lucha que es diaria. Bueno, nos conocemos desde hace tiempo, la lucha es permanente, nos gusta poder hacerlo, tenemos la posibilidad de hacerlo, trabajamos para Moreno desde hace mucho tiempo y de alguna forma también para el resto de los bomberos del país, es lamentable que estas cuestiones sucedan, pero nos gustaría dedicarle el tiempo a otras cosas, a otras cosas novedosas, a otras necesidades que todavía no están siendo resueltas, pero volver sobre lo mismo, bueno, es una obligación también. Esto ya estaba resuelto desde el año 2003, no sé por qué ahora se viene entorpeciendo y complicando de año a año, no solamente a la llegada del dinero que es tan necesario en este tipo de instituciones, como en cualquier otro lado, sino además al trato confuso que está teniendo este tema en la relación con el Estado Nacional. Es un fondo específico, ¿no?, que le corresponde a los cuarteles de bomberos. Es un fondo específico que lo único que hace el Estado es recibirlo y transferirlo a las instituciones. Lo que debería hacer y vigilar el control de que el dinero esté bien aplicado. Obviamente que a eso no nos oponemos, al contrario, nosotros que venimos manejando de alguna manera fondos públicos de hace mucho tiempo, nos satisface que eso ocurra porque nos da más libertad. Tratándose de dinero que no es de uno, siempre la transparencia es lo más importante. Pero más allá de lo que es el control del subsidio, la complejidad que se aumenta a día permanentemente, nosotros decimos, nos están corriendo el arco siempre, y claro, de esa manera es muy difícil jugar, ¿no? Pero bueno, esperamos solucionarlo. Esta iniciativa ha tenido mucho vigor, desde Moreno también ha sido apoyado por el diputado Walter Correa, esto nos ha permitido estar en la Cámara y darle bastante visibilidad y creemos que, bueno, vamos a terminar resolviéndolo.